Buenas tardes Irving. Hola Marc, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? También. Qué gusto estar contigo. Siéntete completamente bienvenido a esta transmisión en la cual, pues, tú vas a dar la plática. Gracias, qué bueno que se combinan las dos cosas, de sentirse el bienvenido y de dar la plática. Tiene sus ventajas. Es parte de, pero sí. Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que muchas personas creen que solamente existe dentro de diferentes religiones como el catolicismo o el cristianismo. Sin embargo, el martirio, ¿se podría decir así, Irving? Martirio judío. Ok, el martirio judío es algo que, pues, es bastante común en nuestra historia y que a través de esto nosotros vamos a entender un poquito más de la historia judía para saber cómo se va creando esta realidad que tenemos hoy sobre el judaísmo y la necesidad de un Estado de Israel también. Que esto no es esa parte de la plática, pero va a ser muy evidente cuando veamos. Sí. Sí, 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 lo es. Así, random, casual también. Sí, bueno, perfecto. Qué bonito, porque la verdad es que quiere decir que te he escuchado más de lo que yo creo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tener creencias equivocadas. Lo que me extraña es lo raras que son tus creencias equivocadas, ¿no? O sea, crees que has escuchado menos de lo que no has escuchado, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si te escuchara más, ahí estaríamos en problemas. Pero, de cualquier forma, muchas gracias por estar acá. Rápidamente voy a decir lo que siempre me toca decir a mí. Por favor, no hagan proselitismo. Si hacen proselitismo, nos veremos a la penosa necesidad de bloquearlos. Si es que empiezan a spamear o a promocionar otros conceptos que no tengan nada que ver con lo que estamos platicando y que realmente cualquier concepto más, vamos a tener también que bloquearlos. Una vez, la última cosa es de que sí, es que tampoco los ataques son bienvenidos en este espacio. Si se atacan, también deben estar dispuestos a que se les bloquee. Fuera de estas cosas, pueden compartir lo que hay en un comentario, una reacción. Si algo les gusta, si algo no les gusta, vamos a hablar de martirización. Entonces, o sea, va a haber muchas reacciones que puede ser. Puede ser que les dé tristeza, algo que les enoje. Entonces, también vale la pena ponerlo. Por otro lado, la sección de preguntas va a ser al final, como siempre. Pónganla directamente en los comentarios y acuérdense que, pues bueno, este espacio lo hacemos todos y pues muchas gracias por estar aquí. Cuando todos gracias Sirvin, te doy la palabra. Gracias, Marc. Así es. Y en muchos sentidos vamos a retomar algo de la charla de ayer, porque ayer que hablábamos de los macabeos, que bueno, le expliqué toda la importancia que tuvieron ellos y sus descendientes, los asmoneos, en la historia del antiguo Israel, mencioné que esta cuestión de la guerra macabea y toda la crisis que se desata alrededor de ese periodo, influye de muchas maneras y todas ellas importantes en la evolución del antiguo Israel, del judaísmo, de la religión, de la política, etc. No mencioné un punto en el que también influye y lo hice a propósito porque es el tema de hoy. Pero entonces vamos a empezar a hablar de otra cosa en la que también es relevante este episodio de nuestra historia y que nos dio, terminó por darnos una perspectiva muy particular sobre esta cuestión del martirio. O sea, ¿qué es un mártir? Bueno, es alguien que muere por su fidelidad a una causa, ya sea religiosa, política, nacional, etc. Es alguien que entrega su vida, sacrifica su vida por su fidelidad a una causa. El martirio en la perspectiva del judaísmo ha venido evolucionando, o sea, la perspectiva, obviamente, no el martirio. El martirio es el martirio. La manera en la que entendemos el martirio ha venido evolucionando a lo largo de la historia, justamente a partir de las nuevas circunstancias en las que se ha visto envuelto el pueblo de Israel. Entonces, la primera vez que el pueblo judío le va a empezar a poner una atención particularmente especial al tema del martirio es justamente a partir de la guerra macabea. ¿Por qué? Porque hasta antes de este episodio, el pueblo judío se había enfrentado a cualquier tipo de contratiempos o de vicisitudes o de tragedias, pero estas no incluían lo que técnicamente podemos definir como martirio. Por ejemplo, la guerra contra los asirios que se perdió y que entonces los asirios destruyeron los reinos de Samaria y otros reinos aledaños y tomaron a los israelitas de allí a muchos de ellos y los llevaron al exilio. Ok, todos los israelitas que murieron ahí murieron en el marco de una guerra. Es decir, era una campaña de conquista por parte de los asirios hacia un país, hacia una nación. Entonces, bueno, aunque sin duda debió haber en algún momento dado momentos de heroísmo, que obviamente no tenemos un registro detallado de todo eso, no estamos hablando de una persecución específica por una cuestión ideológica o religiosa y que por lo tanto genere eso que llamamos mártires. O sea, simple y sencillamente son víctimas de la guerra. Las hubo por miles y el reino fue destruido. Pasa lo mismo unos 200 años después, un poquito menos de 200 años después, cuando es destruido el reino de Judá por los babilonios. Es otra vez la misma situación. Es una conquista y por lo tanto hay cualquier cantidad de víctimas, exiliados, gente esclavizada, o sea, hay todo un problema, pero no se genera de una manera precisa el problema del martirio. Entonces, esta es una experiencia que básicamente el pueblo judío no la va a tener que enfrentar como tal, sino hasta la guerra macabea. ¿Por qué? Porque la guerra macabea es la guerra que surge como consecuencia de defenderse del primer intento específico en la historia por destruir al judaísmo. En este caso no era destruir al pueblo. El objetivo de Antíoco Epífanes no era aniquilar a los judíos, pero sí era imponer la cultura helenística, lo expliqué ayer. Entonces, el objetivo específico sí era la destrucción del alma judía, del espíritu judío, del judaísmo como religión, del judaísmo como creencia, del judaísmo como rito, del estudio de la Torah, etcétera. Entonces, hay una persecución específica contra una ideología, vamos a llamarle así, y entonces quienes se resisten y quienes se obstinan en seguir guardando las ordenanzas de la Torah son llevados a la muerte. Entonces, aquí sí estamos hablando específicamente del fenómeno del martirologio, del fenómeno de la martirización. Estamos hablando de mártires. Y esto va a impactar profundamente en la conciencia judía. ¿Por qué? Porque era la primera vez que mucha gente, cientos, tal vez miles de personas, estaban muriendo por mantenerse fieles a la obediencia de la Torah. Es algo que nunca había pasado. Entonces, a partir de allí surge la conciencia en el pueblo judío de lo que es un mártir. Y esto va a detonar una discusión muy interesante. Es un hecho historiográficamente demostrado, es decir, el análisis de las fuentes documentales demuestra contundentemente que es a partir de este momento cuando el tema del olamabá, es decir, de la vida venidera, se va a volver importante en la reflexión de los sabios judíos. Es decir, van a empezar a hablar, se van a empezar a inquietar más por este tema de qué es la vida venidera, qué es el olamabá, el mundo venidero, cómo se llega ahí, o sea, cuáles son los beneficios de estar allí. En fin, van a empezar este tipo de especulaciones. Me preguntaban ayer, ¿no?, en relación al purgatorio, les decía que los judíos en realidad no tenemos una doctrina oficial sobre lo que hay después de la muerte. Pero bueno, de todas maneras, aunque no se cuajó una doctrina oficial, las inquietudes y las reflexiones sobre este tema empiezan a partir de la época posterior a la guerra macabea. ¿Por qué? Pues porque había habido una gran cantidad de mártires. Entonces, un tema que todavía no había sido, digamos, analizado a fondo, se vuelve importante. Este tema de por qué vale la pena estar dispuesto a entregar la vida por la obediencia de la Torah. Y en último sentido, ¿cuál va a ser la recompensa? La justa retribución de los que entregan su vida por fidelidad a Dios. Entonces, a partir de esta época es cuando van a empezarse a escribir, a discutirse más cosas sobre el olamabá, el mundo venidero, sobre el destino de los justos y también sobre la resurrección. Es cuando va a ser más incisivo el discurso de muchos sabios, de muchos rabinos, en relación a que toda esta gente que fue martirizada y que entregó su hija, perdón, su vida, entregó su vida por santificar el nombre de Dios, así es como se dice tradicionalmente en la religión judía. Esta gente, por supuesto, va a recibir una recompensa más allá de esta vida. Entonces, simplemente ya desde ahí podemos decir que a nivel de teología judía, la guerra macabea es otro evento fundamental, es otro evento importantísimo, porque este nuevo fenómeno del martirio detona una gran cantidad de reflexiones que después se van a volver, se van a convertir en temas muy importantes. Entonces, por ejemplo, toda la literatura apocalíptica, así, digo, a pronto, ¿no? O sea, sin ir más lejos, toda la literatura apocalíptica gira en torno a esta idea de que debe de haber un fin de los tiempos, de que la historia está a punto de concluir, siempre esta idea inminentista, podríamos decirle, o sea, es inminente que venga el fin, ya, ya están todas las señales, todas las profecías, el reloj de Dios ya se acomodó, bla, 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 o sea, ya está todo listo para que venga el fin. ¿Y de qué se trata el fin? De una guerra de purificación, una guerra que va a purificar a la humanidad, pero una guerra en la que inevitablemente va a haber mártires. Entonces, el tema del martirio es fundamental en la narrativa delirante apocalíptica, es fundamental, o sea, se entiende que en este proceso de derrotar a los hijos de las tinieblas, que en sus primeras versiones son los sirios e leucidas, ya más adelante van a identificar como los hijos de las tinieblas a los romanos, y en el proceso de derrotarlos, pues inevitablemente va a haber mucha sangre judía que se derrame, va a haber muchos mártires. Y podemos encontrar ecos de esto en textos incluso cristianos. Por ejemplo, uno muy interesante, lo menciono porque seguramente conocen mejor este texto, que la apocalíptica judía apócrifa, pero el apocalipsis de Juan, la mayoría seguramente lo habrá leído, lo habrá dado una revisada. Ahí tenemos, es un texto integrado a partir de la relaboración de varios textos apocalípticos judíos. Entonces, en uno de ellos tenemos esta escena de el llamado cántico de los 144.000, y otra escena en donde dice había una multitud vestida de ropas blancas, que son los que han dado su sangre, por, obviamente, en este caso ya en la perspectiva cristiana, por su fidelidad a Jesús. Entonces, podemos ver ya ahí presente en la apocalíptica la importancia que tiene esta noción del martirio. Entonces, imagínense, esta cuestión teológica que explota a partir de la guerra macabea se consolida en la literatura apocalíptica o tiene una influencia capital, contundente, absoluta, en la literatura apocalíptica, y entonces eso significa que estos conceptos nuevos que el judaísmo ahora estaba teniendo que discutir, obviamente van a ser fundamentales en todo el lapso que va del siglo I antes de la era común al siglo II, incluso, perdón, uno antes de la era común, uno de la era común y un poquito del siglo II, es decir, hasta la última guerra judío-romana en el año 132 al 135, porque va a ser una etapa en la que muchos judíos van a ser martirizados por diferentes razones. A veces fueron las represalias políticas que tomó Herodes el Grande, ahí es donde empieza el periodo realmente crítico. Luego van a venir los primeros intentos del levantamiento armado contra Roma en el año 6, como una protesta contra el censo ordenado por Quirino, el gobernador romano que estaba sentado en Damasco y que era la capital administrativa que controlaba Judea. Una rebelión, obviamente porque el censo implicaba una política fiscal, es decir, se estaba haciendo este censo para ponerle impuestos a los judíos. Entonces hay una rebelión, nos la cuenta Flavio Josefo. Flavio Josefo nos cuenta de otras rebeliones más que se fueron armando en esas épocas, fuertes disturbios en Jerusalén cuando llega Aposio Pilatos, luego disturbios en Samaria que de hecho le costaron el trabajo a Aposio Pilatos, le costaron el puesto porque Pilato ordenó una represión brutal contra una manifestación que no era realmente gran problema y entonces hubo mártires, hubo judíos muertos ahí en Samaria que no tenían por qué haber muerto. No era un gran problema, pero la tropa romana cargó con ellos. El asunto fue tan escandaloso que inmediatamente llegó la orden para cesar a Aposio Pilatos. Perdió el puesto y no se vuelve a saber de él, o sea, se nota que siempre fue un político de mediana monta y a partir de ahí su desprestigio fue tal que pum, se pierde de la historia. Luego tenemos un ataque desde las colinas del Monte Getsemaní hacia Jerusalén, era un ejército probablemente de cuatro mil personas, hay versiones, no dice que eran cuarenta mil, pero este dato más bien se cree que está exagerado, debieron ser unos cuatro mil guerrilleros a las órdenes de un tipo que nada más Flavio José lo identifica como el egipcio y que las tropas romanas las desbarataron, las masacraron ahí. Entonces, bueno, ya se viene armando todo este ambiente nacionalista antirromano y explota con la guerra del año sesenta y seis. Entonces, entre el año sesenta y seis y setenta se va a dar una guerra brutal, todavía hasta el año setenta y tres se va a mantener la resistencia antirromana en tres fortalezas, Herodión, Maqueronta y Masada, la más famosa, la última. Y luego viene otro periodo más o menos tranquilo, más o menos tenso, hasta que por fin en el año ciento treinta y dos vuelve a estallar un levantamiento armado masivo contra los romanos, liderado por Barcojo y termina en el año ciento treinta y cinco con la derrota final y muerte en combate de Barcojo. Entonces, estamos hablando de un periodo en el que fueron muchos los momentos en los que otra vez hubo una gran cantidad de mártires, de judíos que se rebelaron contra un sistema, en este caso político, todo el problema tenía que haber aquí que ver con la dominación romana y que obviamente fueron perseguidos, brutalmente perseguidos, torturados y asesinados por él. Entonces, el tema del martirio en este lapso se va a convertir otra vez en un asunto fundamental. Y bueno, no tiene nada de extraño que el cristianismo, habiendo surgido en este momento, entonces también el cristianismo primitivo tenga un concepto muy elevado o le dé mucha valoración al papel de los mártires. Y por eso los cristianos desde un principio van a empezar a construir una narrativa en donde los mártires tienen también un papel muy importante, muy relevante. Incluso al grado de que ya, digamos, a partir del siglo II, los siglos II, III, IV, V, VI, en estos siglos en los que no nada más se está conformando la narrativa de la iglesia primitiva, sino que aparte la iglesia queda integrada al imperio, queda convertida en religión oficial. Hoy se sabe que muchas de las historias de martirio que abundan, o sea, no nada más son muchas historias, sino aparte hablan de muchísimos mártires. Ahora la arqueología y la investigación documental ha podido ir corroborando que muchas de ellas son ficticias. Pero bueno, lo interesante es por qué una iglesia institucionalizada, como la iglesia cristiana a partir del siglo IV, institucionalizada a nivel imperial me refiero, ¿por qué estaría inventando historias de mártires? Bueno, muy sencillo, porque el tema del martirio se había convertido en algo muy importante y esto era herencia directa de la importancia que tuvo en el judaísmo y en el momento en que surgió el cristianismo. Entonces, bueno, de estas épocas viene probablemente, digamos así como el primer grandísimo mártir de la historia judía, o sea, el primero que destaca, cronológicamente hablando me refiero, el primero que destaca por todo lo que implica y por la manera en la que murió. Y me refiero a Rabí Akiva, uno de los grandes sabios del Talmud. Akiva es uno de los líderes judíos, de los líderes religiosos judíos, que se involucran a favor de Simeón Barcojva en la guerra contra los romanos. Entonces, evidentemente, ya ahorita en términos técnicos podemos traducir todas las fuentes, todo lo que nos dicen al respecto. Evidentemente, se armó una buena controversia, una muy difícil controversia, respecto a la legitimidad que tenía Simeón Barcojva para ser considerado rey de Israel. Rabí Akiva fue de los que lo apoyó, de los que lo reconoció como rey de Israel. Esto normalmente se lo van a encontrar en muchas publicaciones diciendo que Barcojva fue un falso mesías. Esta es una perspectiva completamente absurda y tonta, perdón la expresión, porque está completamente desconectada de cómo se discutían esas cosas en ese tiempo, y más bien está, digamos, planteada en los términos actuales. En ese momento, en el momento en que Barcojva es coronado como rey de Israel, bueno, no se coronaba, es ungido como rey de Israel, y por eso el uso del término Mashiach, ungido. Y no podía haber falsos mesías, o sea, el concepto de falsos mesías no existe en el judaísmo anterior al siglo II. ¿Por qué? Estás ungido o no, punto. O sea, si no estás ungido, no eres mesías. Si estás ungido, pues eres mesías. Los sumos sacerdotes eran los ungidos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para poder empezar a ocupar su cargo tenían que ser ungidos con el aceite especial del tabernáculo. Desde hacía, ¿qué? Cinco siglos, más o menos. Desde el año 587, un poquito antes, antes de la era común, no se había ungido a un rey de Israel. Herodes no había sido reconocido como rey de Israel. Sus descendientes, los agripas, tampoco. Entonces, no se había ungido a un rey de Israel, nada más habían mantenido la unción los sumos sacerdotes. Entonces, por eso la controversia si Barcojba debe ser ungido o no. Pero bueno, al final de cuentas fue ungido y durante un par de años reinó en un Israel casi independiente. Nunca logró liberar a Jerusalén. Reinaba desde su fortaleza en Betar. Pero entonces, es un rey en términos reales, en términos objetivos, es un ungido. Entonces, no se puede discutir si es un mesías falso. No. A ver, si estaba ungido, estaba ungido, punto. No fue el libertador, sí, estamos de acuerdo. No fue el elegido por Dios para liberar a Jerusalén, sí, estamos de acuerdo. Pero no puede ser un falso mesías porque estaba ungido. Entonces, el problema era la discusión sobre la legitimidad de esa unción. Akiva la defendió. Y bueno, Akiva en esa defensa se involucra a favor de Barcojba en toda esta guerra y eventualmente es capturado y martirizado por los romanos. Hay versiones sobre que fue desollado, por ejemplo, que se le arrancaron la piel, que fue literalmente así tasajeado de sus miembros separados y que murió recitando el Shema. Entonces, es un episodio estrambótico en la historia de los martirios del pueblo judío. Entonces, estamos hablando de probablemente el primer gran martir, así por todo el impacto que tiene, por el contexto en el que se da, por el respeto que tenía como sabio. Entonces, Akiva se convierte en este, digamos, momento de la antigüedad en el símbolo, en el prototipo del martir. Y Barcojba también tendría que haberlo sido porque Barcojba naturalmente también murió en batalla. O sea, fue otro mártir que murió por la lucha de la liberación de Israel. Sin embargo, o sea, como viene después toda esta discusión sobre que Barcojba no fue el elegido de Dios para liberar Israel e involucró al pueblo en una guerra que terminó catastróficamente, entonces en la literatura rabínica inicial, Barcojba queda anulado. Barcojba queda así como, mejor de él ni hablemos. Y entonces, digamos que por eso no alcanzó a convertirse en un mártir en la misma dimensión que Akiva, pero sin duda lo es, en términos históricos. Ahora, tenemos un episodio anterior en donde aquí podemos hablar de los primeros grandes mártires de la historia judía, pero hoy estamos hablando de una colectividad, no estamos hablando de una persona. Y estamos hablando de los últimos resistentes en Masada, en el año 73, cuando los romanos están a punto de ocupar esta fortaleza, este grupo de combatientes judíos que opta por el suicidio. Suicidio es un pecado tremendo en la religión judía, o sea, tradicionalmente. Digo ya, ahora que sabemos más de psicología y que entendemos lo que es un cuadro depresivo, ha cambiado la perspectiva sobre lo que es el suicidio. Pero, digamos, tradicionalmente el suicidio siempre fue visto como un pecado terrible porque sería la máxima muestra de ingratitud de Dios que te dio la vida al quitártela, ¿no? Perdón. Sin embargo, en este caso, el suicidio por cuestiones patrióticas siempre fue visto en el judaísmo como un gesto patriótico, o sea, como un gesto heroico, en realidad. Entonces, este suicidio masivo en Masada se convierte también en un emblema de la resistencia y, bueno, esta cuestión de un grupo de judíos que tenían todavía, tenían armamento, tenían víveres, o sea, no estaban aniquilados, pero ya sabían que no podían contra las tropas romanas y que iban a ser esclavizados, que ese era el castigo que los romanos imponían a los prisioneros de guerra. Los esclavizaban y los vendían en el mercado de esclavos. Entonces, su grupo de judíos que dicen, no, vamos a morir siendo libres, y entonces se suicidan. Para evitar que el suicidio fuese masivo, en un sentido estricto, lo que hacen es, cada padre de familia degolló a su propia familia, luego se escogieron a diez varones que degollaran a los demás varones y finalmente se escogió a uno de esos diez que degollara a los otros nueve. De tal manera que es solamente una persona la que técnicamente se suicidó, porque claro, el conjunto es un suicidio colectivo. Pero bueno, este es un gesto heroico, obviamente es muy significativo para la conciencia israelí moderna, y por eso en el ejército tienen un eslogan, tienen un lema, tienen una frase que es básica en la identidad del ejército israelí. Y es una frase obviamente simbólica, pero que refleja un montón de cosas, y dice, Masada no volverá a caer, o sea, no van a volver a conquistarnos, nos vamos a defender. Masada no volverá a caer. Entonces, este es el primer gran episodio colectivo de martirios, en esta ocasión en torno a un suicidio generalizado, pero en un contexto muy brutal de la guerra contra los romanos. Y aquí va, y en realidad también Simeón Barcojova debería ser, son los primeros mártires ya individuales, ubicando nombre, persona, dirección, RFC, cédula de identidad, identificándolos como mártires específicos en la lucha de liberación contra los romanos. Bien, todo esto en general enmarca una idea. Estamos hablando de mártires que fueron martirizados, paga la redundancia, en el contexto de la guerra contra los sirios, cuando hablamos de los mártires de la guerra macabea, o de la gente que murió perseguida por las tropas de Antioquio Pífenos por guardar Torah, por obedecer Torah, por estudiar Torah. Y estamos hablando de los que cayeron en la lucha contra los romanos. Entonces, estamos hablando todavía de una etapa eminentemente nacionalista, es decir, de mártires que entregan su vida en el contexto de defender al país. Aún los que murieron por cuestiones religiosas en la guerra macabea, eran cuestiones religiosas que se derivaban del asedio de un imperio extranjero a la tierra de Judea, al reino de Judea. Entonces, estamos hablando de gente que se levantó para defender al pueblo judío de invasores. Entonces, aquí el martirio todavía tiene esa connotación, aunque sí hay obviamente componentes religiosos, el de aquí va también por religioso, y hay componentes religiosos en estos martirios, se dan dentro de lo que es una lógica más elemental. Tenemos un invasor aquí en nuestra tierra, nos están fastidiando la vida porque nos invadieron, nos explotan, nos saquean, nos roban, nos oprimen. Entonces, obviamente hay que liberar nuestra tierra. Entonces, es una idea, digamos, de martirio patriótico, básicamente en general. Las cosas cambian radicalmente a partir de la derrota de Barcojo, porque a partir de ese momento es cuando ya podemos hablar de un exilio absoluto. De un exilio ya no nada más en términos prácticos, porque en términos prácticos el exilio había comenzado desde la primera guerra judiorromana, desde el catastrófico resultado de la destrucción de Jerusalén. Ahí ya estábamos hablando de un exilio en términos prácticos, pero todavía durante unos 60 años el pueblo judío se resistió mentalmente, anímicamente a ese exilio, y por eso hubo otra rebelión, la de Barcojo. Pero una vez derrotado a Barcojo, el pueblo judío admite que está en el exilio. Se resigna a que lo que va a tener que enfrentar es el exilio. Entonces, por eso tenemos que hablar del exilio a partir de este momento ya como un fenómeno pleno, porque ya no nada más es algo que está sucediendo en la realidad práctica, sino algo que ya también está aceptado en la mentalidad del pueblo judío, que entonces empieza a prepararse, empieza a acomodar sus fichas, digamos en este ajedrez de la historia, el pueblo judío empieza a acomodar sus fichas para enfrentar el exilio. Ya no es enfrentar a los romanos, no se puede, es enfrentar el exilio. Entonces, cambian las dinámicas, cambia la perspectiva con la que el judaísmo se ve a sí mismo, se entiende, se vive, ahora es un pueblo disperso por todo el mundo. Se empiezan a diseñar estas reglas, todo lo que, esto que Johanan Ben Sakai llamó la valla alrededor de la Torah, es decir, se empiezan a desarrollar los criterios halágicos que garanticen que el judaísmo no solamente va a sobrevivir, sino que también va a ser el mismo en todos los lugares del mundo que esté regado y tuvo éxito. O sea, un judío yemenita del siglo XVII podía leer un tratado de un judío marroquí del siglo XV y entenderlo a la perfección, o de un judío polaco del siglo XVIII y entenderlo a la perfección. Entonces, esta construcción que es la halajá, esta construcción cultural, vamos a llamarle así desde una perspectiva histórica, estas ideas sobre cómo te tienes que comportar en cada detalle, claro, el criterio religioso, pero hablemos de esto como cultura, garantizó culturalmente la cohesión del pueblo judío. Pero bueno, el pueblo judío en este contexto se tuvo que desenvolver en dos ambientes sumamente difíciles y hostiles. Y bueno, ni modo, hay que decir las cosas como son. Me refiero al ambiente cristiano medieval y al ambiente islámico medieval. ¿Por qué? ¿Por qué son difíciles? Porque en las narrativas fundacionales de las dos religiones estamos hablando de que los judíos aparecemos como los tercos, que no le quisimos creer a Jesús o a Mahoma. Ok, eso desde el nivel de la crítica textual bíblica se explica de otra manera y se entiende de otra manera, y bueno, hay mucho ahí que hablar, no es el tema de hoy. Pero bueno, la construcción teológica medieval, me refiero a la construcción teológica cristiana a partir del siglo V. Bueno, ya tenía sus antecedentes desde el siglo II. O sea, ya en el siglo II tenemos a predicadores cristianos virulentamente antisemitas. Ignacio de Antioquía es, por ejemplo, un tipo al que el judaísmo no le gusta nada. Bueno, bueno, Melitón de Sardes, considerado por muchos teólogos cristianos en ese momento como el más grande teólogo de su generación, Melitón de Sardes era abiertamente judeófobo. O sea, estos textos son de una violencia verbal contra el judaísmo tremenda. Entonces, esto obviamente va a enraizar en la iglesia medieval y va a construir todo un prejuicio que es el que detona el antisemitismo como fenómeno histórico que va a llegar a su punto culminante en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto. Pero bueno, en el caso del islam pasó algo similar. El islam empieza, inicia en el siglo VII, 67, esa transición, y obviamente en lo que ya está considerado para Europa la Edad Media. Entonces, bueno, también se van a dar ahí las fricciones. El judaísmo va a quedar repartido tanto en el mundo islámico como en el mundo cristiano como una minoría itinerante, vulnerable. Y entonces van a haber muchas ocasiones en las que otra vez habrá mártires. Persecuciones contra los judíos, que porque no se convertían, que porque no nos caen bien, que porque alguien inventó que sacrificaron a un niño, y bueno, el niño nunca apareció, pues nada más, ni siquiera nadie reportó que su niño se le hubiera perdido, ¿no? Pero de todas maneras, alguien dijo que se comieron a un niño, entonces hay que ir a masacrarlos. En fin, todos estos episodios brutales de este irracional sentimiento judeófobo que tenían amarradas estas culturas a nivel popular, digo, que hay que diferenciarlos. O sea, estos fueron fenómenos generalmente populares y manipulados por, a veces por el clero, a veces por los líderes políticos. Eso lo expliqué en la charla sobre los pogroms. Entonces, porque por supuesto, obviamente siempre, o sea, si hay que decirlo, hubo una oposición por parte de, de tanto líderes cristianos como musulmanes, pues que entendían que eso era un disparate y que eso estaba mal. Y o sea, y hubo líderes cristianos y musulmanes que se opusieron tajantemente y en algunas ocasiones incluso defendieron a las comunidades judías. O sea, eso también hay que mencionarlo. Bueno, búsquense una serie de Netflix, está basada en una novela, se llama La Catedral de la Mar. Trata sobre la construcción de una iglesia, pero en algún momento dado el tema se mete con este tipo de bulos, de mentiras contra las comunidades judías. Y el protagonista de esta serie tiene, se vuelve muy amigo de uno de los más importantes judíos ahí de Barcelona. Son personajes ficticios, por supuesto. Pero, bueno, el judío sí está basado en un personaje histórico, pero el personaje histórico, su vida no fue nada parecida a la que se pone ahí. Pero se vuelve muy amigo de él y entonces la serie en ese momento se mete con todo ese tema de las mentiras contra los judíos y del martirio de judíos. Entonces, en la Edad Media, en todo este contexto, el martirio evoluciona a esta situación estrictamente religiosa. Al judío se le persigue por cuestiones religiosas. El judío no tiene un territorio, no es dueño de un pedazo de tierra donde digas aquí hay un rey judío, aquí hay un ejército judío, y no nos interesa que sean judíos o que sean árabes o que sean motecas. O sea, lo que nos interesa es conquistar ese territorio. Los motecas, paréntesis, es un pueblo ficticio inventado por Julio Cortázar en uno de sus cuentos. Nunca he encontrado registro de que exista, pero bueno, los menciono en un cuento y está buenísimo el cuento. Se llama El sueño boca arriba o algo así. Entonces, no se trata de un conflicto por las razones políticas de siempre. Se trata de un prejuicio eminentemente religioso y esta es la razón por la que se persigue y se martiriza a judíos. Entonces, viene otra dimensión en el concepto del martirio. O sea, si antes tenía obviamente este valor heroico de caímos defendiendo la patria, ahora es cuando se va a consolidar de manera definitiva esta noción de la muerte por la santificación del nombre de Dios, por una cuestión religiosa de fondo, o sea, por una motivación espiritual. Entonces, el mártir en este sentido se va a convertir todavía en la visión del judío una persona todavía más próxima a lo que es la santidad, en el sentido de que, bueno, sí, tu vida podría ser, no tal vez lo mejor, no tal vez lo peor, vida promedio, digamos. Yo ya te digo una cosa normal, diría David Somers de Los hombres G en alguna de sus canciones. Podría ser así algo, pero en término medio, pero llegar a este punto crítico y estar dispuesto a entregar tu vida por santificar el nombre de Dios, bueno, ok, eso ya te pone en otro nivel. Entonces, el mártir se convierte en una personalidad muy entrañable para el judío. Y entonces, es cuando van a terminar de consolidarse ciertas tradiciones que ya venían de más atrás, pero que es en este periodo medieval donde se consolidan. Por ejemplo, una que viene de más atrás, el rezo del Kaddish. Kaddish es una oración en arameo. Dentro de nuestra liturgia sinagogal es el único rezo que hacemos siempre, estrictamente, en arameo. Y el Kaddish es el rezo que marca los momentos finales de cada sección de todo el rezo. Entonces, a lo largo de todo el rezo hay dos momentos. Digamos, la primera partecita del rezo termina con un Kaddish y Yatom. Y el Kaddish y Yatom se va a volver a decir al final del rezo. ¿Qué es el Kaddish y Yatom? El Kaddish que decimos por la gente muerta. Pero, notez el concepto. Esto me preguntaban ayer y lo empezaba a explicar. Déjelo, bueno, para hoy, por supuesto. Notez el concepto. El Kaddish no es un rezo que digamos por la gente muerta en el sentido de Dios, tenle misericordia, purifica su alma, llévalo al cielo, que pueda gozar de la vida eterna. No, no, no. El Kaddish no dice nada de eso. Entonces, Kaddish significa santificación y empieza diciendo eso. O sea, engrandecido y santificado sea el gran nombre de Dios en el mundo que él ha creado conforme a su voluntad. O sea, es un rezo en el que se dedica a santificarse el nombre de Dios. Entonces, no les puedo yo asegurar, o sea, no se puede asegurar que así sea, pero es probable que esto tenga un vínculo con el problema del martirio, porque el martirio está visto como eso en esta etapa medieval. La máxima manera de santificar el nombre de Dios, santificar con tu propia vida, entregando tu propia vida. Entonces, esta relación entre lo que es morir y rezar a la memoria de un muerto, pero un rezo que se trata de santificación del nombre de Dios, entonces, está conectada con la noción del martirio. Lo que no se puede saber es de dónde va o de dónde viene. Es decir, si el Kaddish tiene esas características por causa de lo que implicaba el martirio, o si al martirio se le dio ese significado por causa de lo que dice el Kaddish. Pero, una cosa, está claro que hay un vínculo ahí entre ambos conceptos. Bien, luego se va a desarrollar otro rezo, otro rezo que viene de esta antigüedad, que es el que se llama en hebreo el Maler Rahamim, que es el rezo memorial por excelencia, que se dice cuando se hace un rezo especial por gente que ya falleció. O sea, el Kaddish, por ejemplo, mientras, cuando una persona muere, los familiares cercanos deben decir Kaddish por él, cada vez que haya un minyan, o sea, un grupo de diez varones judíos reunidos, y se haga el rezo, durante un año. Bien, entonces, digamos, es un rezo como de rutina, vamos a decirle así, es un rezo, es un caballito de batalla, o sea, estamos todo el tiempo durante ese año diciendo Kaddish por él. Y a partir de que se cumple el año, se llega a lo que en Irish llamamos el Yorsite, y cada año, cada que viene otra vez el Yorsite, o sea, el aniversario luctuoso, se vuelve a decir Kaddish por esta persona. Y luego hay cuatro festividades a lo largo del año, en el que hay un rezo especial que se llama Yiskor, o sea, un rezo de memoria. Yiskor viene de esa raíz etimológica que significa memoria. Y, por ejemplo, cuando ustedes ven que alguien murió, generalmente van a ver que aparecen las letras ZL, que significa Sihrono Libraja, que su memoria sea bendita. Entonces, de Sihrono, está la Yud, la Ijro, Ijrono, o sea, I, J, R, son las mismas letras que se utilizan en la palabra Yiskor, o Yiskor, y que están vinculadas con esta raíz etimológica que tiene que ver con la memoria que tenemos de una persona. Entonces, cuatro veces al año se hace este rezo, el Yiskor, y ahí volves a decir Kaddish por tu persona. Pero, cuando vas al Panteón, por ejemplo, que ya es algo más especial, o sea, vas al Panteón a enterrar a una persona, ahí es en donde se reza el Malerra Jamin. Y es un poquito más especial, es un rezo más largo. Y es un rezo en donde sí, se hace toda esta petición que tiene que ver específicamente con la memoria que sea bendita de esta persona, pero también con toda la noción de que sus méritos le permitan alcanzar una vida de paz en el Olamabá, pero que también sean un aliciente. O sea, toda, digamos, toda la lógica que gira en torno al ritual en el Panteón se traduce en que los méritos de la persona que falleció sean también una inspiración para que nosotros también nos dediquemos a las buenas acciones y que cuando a nosotros nos toque presentarnos delante de Dios, esa persona, nuestro padre, nuestro ancestro, nuestro familiar, esté también orgullosa de nosotros, de que nosotros también llegamos con buenas acciones delante de Dios. Entonces, el Malerra Hamim también se reza en eventos memoriales especiales. Por ejemplo, cada Yoma Shoah. Siempre en Yoma Shoah, que se hace toda esta conmemoración por las víctimas del holocausto, o en Yoma Sicarón, Sicarón también viene de la misma raíz de Yiskor, el Día del Recuerdo, Día Memorial, por todos los que murieron, ya llegaré ahorita para hablar un poco más de eso, todos los que murieron por liberar a Israel o las víctimas del terrorismo. También se dice el Malerra Hamim por ellos. Se canta más bien. Esto como es más largo, sí se hace cantado. Luego les compartimos algunos videos ahí del cantor Meir Helfgott, uno de los Hassanim más destacados ortodoxos de la actualidad, aparte de una voz de tipo perístico impresionante, cantando el Malerra Hamim en un evento memorial por las víctimas de la Shoah. Un video estrujante, o sea, porque se ve incluso como la gente está completamente consternada, perturbada literalmente, por lo impresionantemente emotivo que es ese momento. Bueno, entonces, este rezo, el Malerra Hamim, es otra manifestación de la importancia que el martirio, o que esta cuestión de la muerte, por santificar el nombre de Dios, fue cobrando a lo largo de la Edad Media. Bien, viene una siguiente etapa. Hay una tercera etapa. Allá vimos la primera, cuando son asuntos eminentemente patrióticos, más o menos desde la guerra macabea, hasta la derrota de Barcojba, luego cuando el asunto toma un matiz eminentemente religioso, y entonces toma también otra dimensión, en cuanto al concepto de morir santificando el nombre de Dios, y que bueno, esto se extiende durante la primera parte de la Edad Media, o más bien, durante toda la Edad Media. ¿Qué va a pasar al final de la Edad Media? En el mundo islámico sigue igual, siguió siendo igual. En la Europa cristiana no. ¿Por qué? Porque en el mundo cristiano, lo que sucede es que empieza, digamos, el proceso de secularización. Empieza el proceso de que la religión deja de ser el elemento central en la vida de mucha gente. Esto es un fenómeno que va a comenzar a partir del Renacimiento, claro, discretamente, poquito a poquito, pero en el Renacimiento va a empezar todo este proceso de poner el humanismo, es decir, el hombre como centro del universo, en la reflexión filosófica, y entonces la religión va a empezar a ser poco a poco desplazada. Es un proceso que va a llegar a su primer gran clímax hasta el siglo XVIII, sobre todo en el marco de las guerras libertarias, o sea, guerras como la Revolución Francesa, como la independencia en Estados Unidos, inmediatamente después, o sea, empezandito el siglo XIX, las guerras libertarias en las colonias españolas y portuguesas, en donde se va a empezar a ver la necesidad de separar iglesia y Estado, y entonces va a empezar a consolidarse el modelo laico de sociedad. Entonces, bueno, estamos hablando de un periodo en donde la cuestión religiosa en Europa Occidental empieza a perder importancia y empieza a ganar relevancia otro tipo de paradigmas. Y sin embargo, los martirios judíos no acaban, no cesan, continúan. ¿Por qué? Porque hay una evolución también del antisemitismo. Entonces, lo que era antes nada más el prejuicio religioso, o sea, me caen mal los judíos porque adoran de otra manera a Dios, o sea, y yo no puedo tolerar que adoren a Dios de otra manera, entonces lo tengo que matar, o sea, así de primitivo, así de estúpido el asunto. Y a partir de este proceso de secularización, lo interesante es que el fenómeno no va a terminar, no va a desaparecer, sino que va a llegar a su nivel más abstracto, que es eso que llamamos antisemitismo. ¿Por qué me cae mal? Porque es judío, nada más, o sea, no lo soporto, o sea, no le puedo conceder nada porque es judío, o sea, no, no, él no tiene mártires, son cuentos, nos inventan, dicen que el holocausto, todo fue un montaje, o sea, no le puedo conceder absolutamente nada, en la Alemania nazi le decían, lárguense a Palestina, y ahora lárguense de Palestina, o sea, no le puedo conceder nada porque es judío, es eso, nada más es una tara cultural hiperarraigada y que evolucionó a este nivel, pero que no se tradujo en un cambio en las dinámicas de violencia, repásense después la charla de los pogroms, fue creo que hace dos semanas, rechácenla, repásenla para que vean cómo se dio este fenómeno en una Europa ya más pacacito, o sea, más moderna, actitudes brutales, conductas criminales brutales, pero en una Europa moderna, qué contradicción, pero bueno, esta en cuestión que se tradujo en la persecución a veces sistemática sobre todo ya cuando estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y esta persecución sistemática en la que se persigue al judío por el simple hecho de ser judío. Entonces, el martirio cobra otra dimensión, o sea, el martirio se vuelve parte también de este problema tan complejo, tan abstracto que es el sentido de identidad, o sea, en última instancia, ¿qué es lo que te hace sentirte diferente de otro ser humano? Bueno, claro, si eres africano, si eres europeo, si eres chino, pues apelar a la diferencia física, pero entre europeos o entre africanos o entre asiáticos, ¿qué es lo que te marca esa diferencia? Ahora, el aspecto, por ejemplo, el aspecto de los judíos, nuestro aspecto es mediterráneo, punto, no somos nada distintos a los árabes, a los caucasios, caucasianos, caucasoides, caucasoides, el tipo de conformación morfológica, caucásicos, no somos nada diferentes a la gente del Cáucaso, no somos muy distintos a los italianos, a los franceses del sur, a los españoles, a los griegos, sí, porque los griegos tienen un puente nasal muy característico, pero de ahí en fuera son grupos bastante parecidos, por ejemplo, por eso en las juderías españolas o italianas obligaban a los judíos a llevar distintivos en la ropa, porque si los vestías igual que los italianos los podías confundir con italianos o con españoles, entonces, necesitas llevar, o sea, estos conceptos abstractos que determinen por qué somos distintos tú y yo, y bueno, los judíos, para desfortuna nuestra, nos convertimos en la representación absoluta de la otredad, o sea, de por qué es distinto a por qué es judío, oye, pero tú eres calvinista, tú eres luterano, tú eres católico, tú eres ortodoxo griego, ah, sí, pero él es judío, o sea, todos podemos tener todas las diferencias que queramos, y de cuando en cuando matarnos, pero todos la cargamos contra los judíos porque son judíos, entonces, el martirio va a cobrar una relevancia mayor todavía, porque ya no se trata de defender mi tierra como lo fue en una primera etapa, nada más, ya no se trata nada más de mi religión como lo fue en una segunda etapa, se trata de mí mismo, de aunque me quite la religión, y eso es el penoso caso de los cripto judíos, o sea, gente que se rindió o que lo obligaron a bautizarse para dejar de ser perseguido por la iglesia española, y a un bautizado lo siguieron persiguiendo, porque era judío, entonces, estamos hablando ya de otro nivel, de delirio persecutor, digamos, el nivel máximo de paranoia, ¿no? En los niveles de Woody Allen, o sea, dice, en un cuento, dice, un paranoico, dice que todo el tiempo creía que lo estaba persiguiendo, pero a veces su paranoia llegaba a tal nivel que empezaba a creer que él estaba persiguiendo a alguien, entonces, bueno, a ese nivel llegó la neurosis de la sociedad medieval, de, o sea, sí, ya se bautizó, pero es judío, y de todas maneras lo persigo, y de todas maneras lo estoy estresando, presionando, lo odio, aunque esté bautizado, porque es judío, entonces, para el judaísmo, esta cuestión que va a generar también otra vez en cualquier cantidad de mártires, se va a volver muy importante en el sentido de lo que implica ya la identidad propia, o sea, de tener que decir soy judío y no me voy a salvar, me bautice, me cambie luego de, hay un chiste de esas épocas, siglo XIX, esto es un chiste viejo, nótese, que llega un judío alemán a la oficina donde se registran los asuntos religiosos a notificar su cambio de religión, y lo recibe el funcionario y le dice qué desea, dice, vengo a notificar mi cambio de religión, y ahora qué, dice, ahora soy luterano, dice, oiga, pero usted vino la semana pasada a informarnos que ahora era católico, ¿qué pasó? dice, no, bueno, sí, claro, o sea, la semana pasada me hice católico, ahorita me hice luterano, así cuando la gente me pregunte, ah, es luterano, pero qué religión tenías antes, ya les puedo decir que era católico, entonces, esta cuestión se da, este tipo de cosas se dan justamente por lo irracional de perseguir ya no la práctica religiosa, sino el individuo como tal, la identidad como tal, entonces, obviamente, el sionismo, fíjense hasta qué nivel llega la importancia de esto, el sionismo, en su forma moderna, es la reacción inevitable contra esto, es la reacción inevitable, o sea, lo escribe Herzl en su famoso libro El Estado Judío, y cuando Herzl aborda el tema de el problema judío, ya lo aborda en esta óptica de que, a ver, es que no importa qué hagamos, somos judíos, nos van a estar fregando, fastidiando, siempre, entonces, necesitamos reintegrarnos en nuestro país, punto, necesitamos la fundación, la refundación del Estado Judío, la entrevista que va a tener Herzl, con Pío, creo que con Pío 10, o Pío 11, uno de esos, es una entrevista patética en muchos sentidos, en el mal sentido de la palabra, porque va a pedirle el apoyo al Papa para el apoyo para el proyecto sionista, para empezar a movilizar judíos hacia lo que entonces todavía era la Palestina otomana, y el Papa le dice ¿para qué se quieren ir a Judea? O sea, ¿para qué quieren irse para allá? Dice, si ustedes se van para allá, allá les vamos a mandar misioneros, y allá los vamos a obligar también a convertirse. O sea, ve qué respuesta. Entonces, bueno, me encantó alguna vez escuchando un sacerdote armenio, un monje armenio, más bien, diciendo, el problema, el problema de esos papas, dice, es que estaban engolucionados con el poder. O sea, ese Papa le dijo eso a Herzl, y ahora, para que un sacerdote católico pueda oficiar misa en Jerusalén, necesita un permiso de un gobierno de judíos. Entonces, no, no le salió. Pero bueno, el sionismo es una reacción natural a ese fenómeno que está generando mártires, pero que está generando también una nueva conciencia, o más bien, una conciencia más compleja, no más elevada, más compleja, de lo que es el fenómeno del martirio, y de lo que es el problema de ser judío. Ya no es de la religión, o sea, porque eso se supone que se había resuelto cambiando de religión. No, el problema es ser judío. Entonces, si ya te llevaron, porque eso no fue lo que nosotros pidiéramos, pero si ya nos llevaron en ese momento a tener que plantearlo en esos términos, o sea, tenemos un problema nada más por el hecho de ser judíos, imagínense en qué nivel estaba ya la noción de lo que es un martirio. Bueno, obviamente, el momento emblemático de esto es la Shoah, es el holocausto, los seis millones de judíos que fueron asesinados en este momento, y todo lo que eso representa como martirio, porque estamos hablando del clímax, estamos hablando del martirio de toda una nación, estamos hablando de un momento en el que hubo el objetivo específico de exterminar a toda una nación. No se había llegado a esto, o sea, por ejemplo, en la fase más difícil con los zares en Rusia, esto lo hablé en la charla sobre los pogroms, en este momento el zar decide en un punto, a ver, tenemos demasiados judíos, eran como dos millones de judíos en el imperio ruso, demasiados judíos, una tercera parte me la matan, por favor, otra tercera parte la bautizan y otra tercera parte la expulsan. Ok, entonces, pero lo que evidentemente, o sea, esta es una idea que lo que pretende es deshacerse de judíos del territorio, o sea, donde no está la idea de tengo que exterminarlos a todos, o sea, sí, bueno, voy a exterminar unos por comodidad, otros los bautizo y otros los corro, y obviamente, pues no se pudo implementar eso, no funcionó, pero no está todavía esta noción de tengo que exterminarlos a todos, se bautizó, o sea, judíos que fueron arrestados por los nazis y me van diciendo, oye, pero me casé con una luterana y me convertí al luteranismo, no me importa, eres judío, y a la esposa también le viene la patada por casarse con un judío, los hijos, o sea, aunque tu religión diga que no son judíos, porque no son de madre judía, sino padre judío, para mí son judíos y se van a morir, igual, o sea, esta idea del exterminio absoluto es el clímax de todo esto, y entonces, obviamente, si el nazismo implementó la idea del exterminio absoluto, la Shoah, es para nosotros, sigue siendo, lo seguirá siendo, y espero que lo siga siendo en el sentido de que, espero que no vuelva a existir un fenómeno remotamente similar, no nos vamos a dejar, eso es definitivo, pero sigue siendo hasta este momento, el clímax también, en cuanto a lo que implica el martirio, el tener que dar la vida por ser judío, y en sus niveles ya más grotescos, porque estamos hablando de que cada vez se volvía peor, o sea, en otras ocasiones, en otras etapas históricas, pues los mártires eran mártires porque decidían serlo, o sea, no, no me voy a convertir, no te voy a hacer caso, no me voy a alargar, te voy a dar batalla, y si me muero en el proceso, ni modo, en el holocausto no, en el holocausto no hubo opción, oye, o sea, gente que chillaba porque incluso odiaban el ser judíos, y aún así, murieron también en los campos de concentración, porque eran judíos, entonces, estamos hablando de que incluso en este momento, los potenciales traidores, o incluso los traidores, todo este esquema de los judenrats, que les llamaban, la policía judía al servicio de los nazis, que se utilizaba para controlar guetos, o sea, los judíos que se rendían al servilismo hacia el nazismo, pensando que de esa manera podían librarla, pues no, tampoco la libraron, también se los cargaron, ¿por qué? porque eran judíos, entonces, es el martirio en su máximo nivel de expresión, o sea, hasta los que no querían ser mártires, fueron mártires, entonces, estamos hablando de un fenómeno que va evolucionando a lo largo del tiempo, se va volviendo más complejo, o sea, repito, las fases de esta noción eminentemente patriótica, la antigüedad, defender el reino de Judea, sale después, ya con el exilio, y después de la derrota de Barcojba, se convierte en una noción eminentemente religiosa, porque es una minoría que se reparta en territorios mayoritariamente cristianos o luego musulmanes, una minoría religiosa que no le cae bien a las mayorías porque practican otra religión, pero que luego viene una tercera etapa con el proceso de secularización, construir una sociedad laica, se evoluciona al concepto abstracto, ya no te persigo por la religión que practicas, te persigo porque eres judío, y eso va a llegar a su clímax en la Shoah, y bueno, obviamente, entonces, en cada etapa, la forma en la que el judaísmo ve el martirio se va volviendo más compleja. 1948, fundación del moderno Estado de Israel, el pueblo judío recupera su tierra ancestral y empiezan las guerras contra los árabes, empieza otra vez todo este proceso y, vean, curioso, se regresa al principio, regresamos otra vez a la condición original, defender la tierra, defender aquí, mi tierra, defender el lugar donde estoy viviendo, pero claro, ya defendiéndola con toda esa carga espiritual, cultural, que han acumulado todos estos siglos de evolución, digamos, de la problemática judía y, por lo tanto, del concepto o de la estima que le tenemos a los mártires. Entonces, bueno, por eso, Israel va a poner una conmemoración como esta, como Yoma Sicarón, y no mucho después, o sea, son que dos, tres semanas después de Yoma Shoah, la conmemoración por las víctimas del holocausto y luego la conmemoración por los que han muerto como mártires de Israel, por decirlo ya en los términos que estamos manejando en esta charla. Entonces, otra vez, y bueno, se va a agregar una nueva modalidad, o sea, siempre, lamentablemente, siempre viene otra nueva modalidad y en este caso son las víctimas del terrorismo, porque aquí sí tenemos la pavorosa aportación de sucia memoria de Yasser Arafat a la historia, que es el terrorismo moderno, y entonces también Israel empieza a llevar la cuenta de los mártires de los que han muerto como víctimas del terrorismo. Entonces, todo esto siempre lo proyectamos, o sea, justamente para no olvidarlo, para no perder la memoria y para no dejar que se vuelvan a cometer estas atrocidades es que tenemos estas fechas específicas en las que conmemoramos, honramos a nuestros caídos desde la antigüedad, desde la más remota antigüedad hasta el día más reciente, o sea, Dios no quiera que ayer, hoy los haya, pero hasta el día más reciente seguimos conmemorando a los judíos que al final de cuentas han caído por ser judíos. Claro, se llegó a ese nivel de abstracción completa muy para acá en la historia, pero al final de cuentas era eso y por eso les decía hace rato y que tenía que regresar sobre este punto les decía por eso es tan interesante esta cuestión de Masada, o sea, porque con toda esa carga cultural es que surge esta frase Masada no volverá a caer, o sea, de que sí, vamos a seguir honrando a nuestros caídos, vamos a seguir llorando a nuestros caídos, pero Masada no volverá a caer, o sea, podemos tolerar, podemos sobrellevar, estamos muy curtidos, ya aprendimos a llevar el peso de tantos mártires, si más gente va a ser martirizada por el antisemitismo, por el terrorismo, que son los problemas concretos de ahorita, guerras árabes y israelíes ya prácticamente están desactivadas, al contrario, ese proceso ya va para el otro lado, pero si vamos a tener que seguir sobrellevando mártires por esta cuestión del antisemitismo o del terrorismo, vamos a seguir dando batallas, si en otro momento tuvimos que derrotar a países árabes, vamos a derrotar a los antisemitas y a los terroristas, o sea, no esperen que nos quedemos cruzados de brazos, y esto es probablemente, y con esto cierro la charla, probablemente la lección más tremenda, más importante que todo este asunto del martirio nos dejó, y aquí me voy a remitir a otro tipo de martirio, que es lo que celebramos en Yomashua, el levantamiento del gueto de Varsovia, o sea, este momento que es crucial, no fue el primero, pero por el contexto en el que se dio es el emblemático, es el que lo simboliza, o sea, no nada más es un síntoma histórico, sino un símbolo histórico, el levantamiento del gueto de Varsovia, como episodio representativo del judío que dice, ok, mátame, pero me voy a morir peleando, o sea, mátame, pero te vienes conmigo, te traigo conmigo, entonces, todos estos episodios de resistencia judía en el contexto de la segunda guerra mundial, digamos, son el punto donde por fin cuaja, se consolida, la plena conciencia en un sector del judaísmo que luego se volvió, llevó a una masa crítica y luego se volvió generalizado de que nos tenemos que defender. Sí, ok, valoramos mucho nuestros mártires, pero no queremos más mártires, preferimos judíos vivos que mártires santísimos, preferimos judíos vivos, punto. Entonces, nos vamos a defender. De paso, contesto una pregunta que tal vez me hagan en otra charla, no creo que se les hubiera ocurrido para la de hoy, pero para otras charlas sí. ¿Por qué hay judíos anti-israelíes? Porque son judíos que no han logrado asimilar el compromiso, el reto que implica defenderse. Son judíos que siguen atorados en esa mentalidad pre-holocausto de decir, pues mira, ya aprendimos a sobrevivir, o sea, ya mal que bien podemos sobrevivir, entonces, ¿para qué nos complicamos tanto la vida? Déjale Israel a los palestinos y nosotros nos cuidamos. No, o sea, eso es miedo. Al final de cuentas nada más es miedo. Lamentablemente es la otra consecuencia de tener una historia llena de mártires. O sea, que hay gente que no lo puede asimilar, se rinde al miedo y te dice, mejor déjalos, o sea, déjalos a ellos. Y ya que nosotros aquí nos cuidamos, ¿no? Nos encerramos en un gueto y los judíos sabemos sobrevivir. No, 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 o sea, perdón, si ellos no quisieron asimilar el cambio histórico y se quedaron atorados ahí, su problema. Noam Chomsky lo respeto mucho como lingüista, lingüista brillantísimo, pero pues a nivel político hice pura tontería. O este Fischer, ¿no? El ajedrecista que era otro igualito. Lo siento, toda esa experiencia, este, el levantamiento de Stanley Levitz ahí en el gueto de Varsovia, es el momento emblemático, digo, hubo otros anteriores, por ejemplo, un caso muy interesante, búsquese los cuentos de Odessa, de Isaac Emanuel de Lovitch Babel, una colección de cuentos que hablan sobre un caudillo judío ahí que se revela en Ucrania en algún momento, porque bueno, no puede dirigir una rebelión armada, así que nada más tiene su banda de bandoleros, ¿no? Pero bueno, o sea, una figura de resistencia que se convierte en todo un héroe para la conciencia judía local, ya había antecedentes, les digo, pero con el levantamiento de Varsovia, del gueto de Varsovia, viene el evento emblemático, luego está la fascinante historia de los hermanos Bielski y la Jerusalén de los Bosques allá en Polonia, este grupo de guerrilleros judíos que estuvieron huyendo con... Eran un pueblo itinerante huyendo ahí de los nazis y dándoles batalla y dándoles batalla en serio. En fin, o sea, todos estos eventos ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah que hacen que todos los mártires judíos, así lo podré decir en el lenguaje de Star Wars, ¿no? Les explico al final del episodio 9 para los que no lo entendieron, o sea, muy bien armado desde las primeras películas, en el punto en el que Darth Sidious, el señor del Sith, le está diciendo al Rey que todos los señores del Sith están en él. Y, o sea, Rey en ese momento entiende, la chava entiende que el gran error que cometió Darth Sidious al exterminar a los Jedi es que entonces ahora también todos los Jedi están en ella y por eso lo derrotan. Entonces, sí, todos los mártires judíos están en nosotros. de eso se tratan nuestros reyes memoriales, de eso se tratan el Kaddish, de eso se trata el Maler Rahamim, de eso se trata Yom HaShoah, de eso se trata Yom HaZikarón. Que las cosas que estamos disfrutando los judíos de hoy, que somos los judíos más libres de toda la historia, más en control de su propio destino, de nuestro propio destino en toda la historia, o sea, todos esos mártires están en nosotros, lo están viviendo en nosotros. Entonces, lo siento, eso significó que nos tuvimos que aprender a defender y nos vamos a seguir defendiendo. El Estado de Israel es una realidad ahora, es lo que nos garantiza que no nos van a volver a masacrar como en ninguna otra época de la historia y es lo que nos permite poder decir una, pasada, no volverá a caer y dos, queremos judíos vivos, no más mártires muertos. Entonces, con la pena, aquí estamos y aquí vamos a seguir, pesele a quien le pese. Listo, Marc. Hola. Déjenme acomodarme. Plática dura, ¿eh? Es dura, es un tema fuerte. Ok. Bueno, ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Es muy importante que si tienen alguna pregunta, pues la hagan en este momento. Habimos el foro para que cualquier persona que tenga alguna duda sobre la plática, la haga de una vez. Pero bueno, a mí me gustaría nada más tocar dos puntos aquí, digo, antes de pasar a preguntas y respuestas, porque existe, existen varias formas de, o sea, que cada una de las culturas y de las religiones tienen su filosofía y muchas personas cuando abordan filosofías nuevas, la comparan directamente a lo que, bueno, lo más cercano que tenemos nosotros que vendría siendo la filosofía budista, por ejemplo, con la filosofía o el principio de la no acción. El hecho de que si el universo se está moviendo, tú nada más tienes que dejarlo pasar y de no defenderse. Me gustaría nada más que contrastaras cómo es que el pueblo judío, aunque sabe perfectamente que existe esta cosmovisión de Dios y de la Torah, igual no acaba entrando adentro, adentro de la filosofía de la no acción. No, a ver, es que es muy simple y esto tiene que ver con la diferencia esencial entre judaísmo y budismo. O sea, el budismo es una religión, no, no es una religión en realidad, es una filosofía, pero, en la que parte de la noción de que el ser humano, o sea, su esencia, la parte espiritual, tiene que llegar a ese punto de trascender lo físico. O sea, sí hay una subordinación, lo físico es inferior a lo espiritual. Entonces, el objetivo este de alcanzar el nirvana o de acercarte al nirvana en el budismo se basa en esta noción de la renuncia. O sea, el budismo te dice que el sufrimiento humano se genera por el deseo. Entonces, la única forma de eliminar el sufrimiento humano es eliminar el deseo. Y qué bueno, que en el momento en que logras desprenderte de todo eso que tu cuerpo te pide es cuando estás listo para trascender y alcanzar ese nivel de iluminación. Schopenhauer lo tradujo a términos occidentales, claro, menos radicales, porque en Schopenhauer no existe la noción de hay que trascender al nirvana, nada más de resígnate, que esto de existir es una mierda, perdón la expresión, pero eso es en resumen de lo que habla Schopenhauer. El judaísmo no, el judaísmo rompe, o sea, bueno, va por otra ruta más bien, no rompe porque no viene del mismo origen, va por otra ruta en donde para el judaísmo lo espiritual y lo físico son igualmente importantes y se basa en esta noción de la Torah que dice, vio Dios todo lo que había creado y lo dice en relación a la creación del mundo físico y vio que era bueno. Entonces, en el judaísmo la noción básica es que lo material es tan importante como lo espiritual. Nuestra frase típica, ¿no? O sea, no hay Torah sin pan, o sea, no se puede estudiar Torah con la panza vacía, donde tenemos que satisfacer nuestras necesidades físicas porque es parte del equilibrio obligado con nuestras necesidades espirituales. Entonces, ya desde ese punto es donde cambia completamente la perspectiva y por eso en el judaísmo no cabe esta idea de la no acción. O sea, sí, hay puntos en los que el pueblo judío no tenía alternativa, no tenía posibilidades, pero tan pronto cambiaron un poco las cosas, tan pronto se pudo, o sea, al contrario, el judaísmo es una religión que te dice defiéndete, ¿no? O sea, ahí está en la Torah, a ver, te vas a ir a dar en la torre contra los cananeos, defiéndase, o sea, hay un momento en que, digo, no sé, voy a decir algo políticamente incorrecto y muchos pedagogos de hoy me van a decir que soy un bruto, un salvaje, bla, 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 pero a ver, ¿cuántas veces en la escuela al niño que le está pega y pega y pega y pega y pega? Y pega un momento en que el papá le dice, ¿sabes qué? Te paras enfrente del gorbo y le metes un moquete en la cara y ya, punto. Y muchas veces pasó y el gorbo acabó llorando y luego se hicieron amigos y nadie se murió después. Sí, a muchos les parece una salvajada, pero de las teorías pedagógicas que tienen al mundo sumido, perdón, en la imbecilidad en la actualidad, no me fío mucho. Entonces, ni modo, ni modo, a veces hay que tomar acción. Sí, viene todo este buenismo, no te digo que malentendido, pésimamente entendido, todo este buenismo de que impides disonancia cognitiva, punto. el cerebro te está funcionando mal, lo tienes destartalado. Disonancia cognitiva en la que no quieren admitir que hay un grupo permanentemente agresor, por ejemplo, los terroristas palestinos, y bueno, pues Israel se tiene que defender, oye, pero pobrecitos, son pobres, están fregados, no tienen mucho armamento. Ahí tienes a una funcionaria de la ONU, ¿no? No me acuerdo del nombre, un africano, que sea, Israel debería darle a los palestinos, a los de Hamas, les debería dar sus armamentos para que también se puedan defender. O sea, a ese nivel de estupidez llega la gente cuando se trata de judíos. Ya lo dijo Pilar Rahola, ¿no? Cuando se trata de hablar de judíos, todo mundo cree que tiene derecho a ser imbécil, así lo dijo. Entonces, esta disonancia cognitiva de, pues que son pobrecitos, o sea, deberías dejarlos que te maten un poco, ¿no? O sea, ¿cómo la tomas contra ellos? No, perdón, si están agrediendo y poniendo en riesgo la vida de mis civiles, les voy a tener que poner el alto. Pobrecitos, bueno, pobrecitos que se calmen, que dejen de fastidiar, y yo no me meto con ellos. Y bueno, miren, es que la ocupación, otro día les desmoto y les desbarato gratis, fácil y rápido, ese discurso de la ocupación. Pero bueno, en este punto, aquí la bronca es que, bronca, aquí la situación es que el judaísmo no puede ceder a esa cuestión de la no acción porque en el paradigma, o sea, en la construcción, en la estructura de ideas fundamental, lo físico también es bueno, lo físico también es importante, lo físico también es santo. Entonces, la consecuencia inevitablemente de ello es que lo tienes que cuidar, lo tienes que defender. Es muy curioso como la práctica actual de seguir con estos conceptos y voy a poner una palabra característica nada más para ejemplificarlo, estos conceptos hippies, que es esta idea del amor contra el odio, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de todo esto hablaste sobre esta cuestión irracional que ya lo hemos tocado varias veces, como tú dijiste en la plática de los pogromos. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que tiene el judaísmo aparte del aislamiento que denota el judaísmo o necesario para que el judaísmo pueda seguir existiendo, que le molesta tanto a la parte antisemita o el terrorismo? Y digo, esto tomando en cuenta sé que es una no es una pregunta fácil porque hay varias personas que lo han planteado tanto Gil White ha tratado de responder esto hay muchas personas que sí han tratado de dar una respuesta a estos temas entonces yo te preguntaría a ti ¿tú cuál crees que es la esencia del descontento antisemita? Porque ya mostraste históricamente que el judaísmo no se ha metido con las demás filosofías o sea, no se ha metido con los demás pueblos. Mira, aquí el problema es simple es el miedo al otro es el problema de la otredad que es un problema atávico de miles de años o sea, desde que vivíamos en cuevas y los de una cueva le teníamos miedo a los de la otra cueva o sea, es parte de la sensación de inseguridad oye, a ver, ¿cuál es el sentimiento más natural para el hombre? Para el ser humano el miedo y en una de esas el pánico o sea, imagínate cuando vives todavía como recolector en la sabana africana o sea, y oyes un ruido en el matorral te mueres de pánico o sea, tienes que estar alerta de que no es un depredador entonces, imagínate lo que es estar en tu en tu casa y limpiar haciendo potes haciendo cacerolitas de barro y que de repente lleguen corriendo los asirios ahí vienen los asirios o sea, no te digo cómo queda debatido el piso por la sensación de miedo de pánico dos ejemplos así muy aislados pero toda nuestra experiencia como seres humanos ha sido permanentemente miedo hemos ido civilizándonos hemos ido aprendiendo formas de convivencia hemos ido agarrándole la cuadratura al círculo hemos inventado instituciones o sea el Estado ¿qué es el Estado? es una institución que ejerce violencia punto es eso ahí está Weber que lo explica Maquiavelo ¿no sería más que ejerce orden? no, no, no es violencia la base del Estado es la violencia porque es la única manera de imponer el orden de controlar y decir no te metas tú con estos ni ustedes con aquellos para intentar controlar todas esas dinámicas que nos han hecho vivir toda la vida con miedo ¿por qué el cine de terror tiene tanta fascinación? o sea, digo es absurdo ¿no? digo por dos razones una ¿qué ganas de ir a ver una película que te espanta? ¿qué te hace salir así? o dos si o sea, en realidad son ridículas o sea ¿por qué hacen ese tipo de películas ridículas? digo, porque una cosa es que vengan los asirios y otra cosa es que si te aparezca el diablo saca un agua y se lo comen estás hablando de los dos extremos pero ¿por qué nos encanta el miedo? o ¿por qué esa relación más bien morbosa con el miedo? porque es el sentimiento humano más natural entonces el miedo y la inseguridad que implica es lo que te hace llevar llevar a nivel de pleito tu relación con el otro entonces todo el tiempo los seres humanos están intentando identificar al otro o sea al final de cuentas ahorita digamos tenemos la facilidad decir bueno los chinos son los gringos son los socialistas son los otros los populistas son los otros los fifís son los otros o sea podemos inventarnos muchos términos que nos funcionan pero ok suponte que ya nos deshicimos de todos chinos gringos asiáticos comunistas reggaetoneros ya quitamos a los otros y nada más estamos nosotros 20 los que somos bueno darles un ratito al rato entre esos 20 van a empezar a armarse grupos porque el ser humano tiene esa cualidad ya casi instintiva de señalar al otro entonces le tenemos pánico a la otra edad tenemos todavía ese severísimo problema ancestral ahora el problema es que en el contexto de cultural que se viene desarrollando desde hace 2000 años es el mundo moderno el mundo tal como lo conocemos hay un pueblo que ha encarnado como ningún otro la identidad de ser el otro y somos los judíos segundo lugar creo los gitanos pero el problema es que los judíos por las narrativas religiosas del cristianismo del islam se gestan una serie de dinámicas ideologías populares si se puede llamar ideología o sea prejuicios más bien populares que al final de cuentas se traducen en que el judío es la representación perfecta del otro y pues bueno estás hablando de o sea el antisemitismo estás hablando de gente primitiva que no puede lidiar con sus miedos con sus inseguridades y con sus taras culturales atávicas heredadas de quién sé cuántos siglos o milenios que todavía hacen que es viva muriéndose de miedo del otro y en cuya imaginaría el judío es la representación perfecta de eso pero bueno en este caso Matt Ridley que es un gran también es historiador de psicólogo social este hombre plantea que la racionalidad o sea como el hecho de ser racionales viene a ofrecer una alternativa a solamente ser instintivos y tener miedo constante en este caso tomando en cuenta tomando en cuenta este este concepto también podríamos decir que el judaísmo siendo una ideología racional una filosofía racional y una religión racional no es una una amenaza para el mismo miedo suena raro bueno si si lo ves así sí claro obviamente podemos verlo de otra manera para no tener que plantearlo como amenaza porque entonces parecería que estamos intentando fundar el partido digamos una cura en todo caso claro 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 lo es o sea mira a Dios gracias el racionalismo como cualidad humana también no es algo exclusivo del judaísmo o sea son muchos los sectores donde cada vez más se va aglutando mira si ya existen cosas como la democracia o sea el liberalismo clásico esta noción de el gobierno los que tienen el poder los ciudadanos en general obreros o no obreros los que tienen los medios de producción los capitalistas por decirlo en un lenguaje muy marxista son iguales ante la ley deben ser iguales ante la ley y no ninguno ni el rico ni el pobre ni el rico por ser el rico ni el pobre por ser el pobre ninguno debe tener privilegios ante la ley deben ser iguales ante la ley punto esta noción o sea implica que ya le hemos echado ganas o sea todos no nada más judíos mucha gente a lo largo de la historia le hemos echado ganas y hemos llegado a un planteamiento razonable ¿no? más civilizado pero o sea si existe el problema de que digamos los que realmente entienden esto son pocos proporcionalmente hablando mira la humanidad sus miles de millones diría Nicolás Maduro sus millones y sus millones han vivido en el marco del pensamiento mágico y el pensamiento mágico pues es en donde crecen como hongos este tipo de prejuicios en el mundo del pensamiento mágico hace miles de años la filosofía fue nuestro primer grito de rebelión intelectual contra el pensamiento mágico pero eso que data dos mil setecientos años o sea antecito de Platón dos mil setecientos años y aún así bueno fíjate ahora cuánta gente está imbuida en el pensamiento mágico colectivo o sea por ejemplo cuánta gente lee su horóscopo en las mañanas te garantizo que es muchísima más a nivel mundial que la que tiene una educación filosófica y ahora que tengas una educación filosófica no significa que ya la hayas librado porque hay tendencias filosóficas que son pensamiento mágico literalmente también porque es más fácil hasta cierto punto pero a ver entonces imagínate por si hay poca gente con educación filosófica y de esa mucha sigue atorada de todas maneras del pensamiento mágico y del resto no se ha dado cuenta que la filosofía en realidad tampoco logró liberarse del pensamiento mágico habría sido irracional pretender que hace dos mil setecientos años un filósofo podía liberarse del pensamiento mágico en el momento en que Platón te está diciendo la realidad son las ideas y de ahí viene el mundo material eso es pensamiento mágico porque es lo inmaterial generando lo material en un sentido bien raro o sea ¿quieres saber cuál es la historia del planeta? pregúntale un geólogo no un filósofo así de simple ¿por qué? porque esas ideas de los filósofos de Platón el filósofo fundamental en la antigüedad es pensamiento mágico también no están basados en hechos exacto es muy sofisticado muy elegante y muy útil para discutir otros temas pero cuando lo remite es la geología por ejemplo es pensamiento mágico ok ¿cuándo se inventó el razonamiento científico? empieza por ahí hace unos 450 años los primeros pininos realmente se logra consolidar hasta mediados del siglo XIX cuando ya empieza la ciencia a armarse y a consolidarse pero entonces imagínate si apenas hace 2700 años apareció la filosofía todavía más apenas hace 450 años el razonamiento científico ¿cuánta gente realmente hace su vida a partir del razonamiento científico? todavía menos que los filósofos es más todavía los filósofos están furiosos la gran mayoría de los filósofos contra el razonamiento científico y a cualquier oportuno te dicen no, no es que la ciencia necesita de nosotros porque si no la ciencia se pierde ay mijo a ver o sea ve los avances de la ciencia en 150 años y compáralos con las de la filosofía no hay nada que ver nada que comparar o sea la ciencia perdón les guste o no básicamente se emancipó de la filosofía ¿por qué? porque la ciencia sí ok de la filosofía se aprendió lo de la duda pero la ciencia sí supo sistematizar la duda y por eso los resultados y por eso lo estamos hablando por internet que no es un resultado de la filosofía sino de la ciencia pues entonces imagínate si hay pocos con educación filosófica y todavía menos con educación científica puedes entender por qué aunque ya el racionalismo ya dio grandes logros grandes éxitos ya se apuntó buenos golazos todavía las cosas siguen estando como que patas arriba en muchos lugares y seguirán así durante mucho tiempo hasta que se alcance una masa crítica que generalmente anda por ahí del 30% una tercera parte cuando la masa crítica se alcanza empiezan los cambios ya de volar imagínate cuánto falta para que el 30% de la humanidad se base en los paradigmas del razonamiento científico todavía pues espero espero que menos la verdad pero bueno esto llevaría a la siguiente pregunta que es la primera pregunta ya de la audiencia es si la creencia religiosa es una de las causas para asesinar a los judíos entonces en la actualidad ¿qué se debería de hacer para que esto ya no suceda? ahorita estabas justo hablando sobre este tema de razonamiento sin embargo el antisemitismo todavía existe ¿cómo podrían hacer si el Estado de Israel de hecho es como de nuestras mejores garantías o seguros en contra de ello? no pero es que entiéndase que la etapa en donde el prejuicio era estrictamente religioso es la segunda etapa en la que había en donde empieza el exilio y hasta la edad media digamos esto esto terminó evolucionó se llegó a una siguiente etapa entonces ahorita por supuesto se mantiene el prejuicio religioso en mucha gente pero el problema ya no es tanto la religión es el ser judío y eso desde el siglo 16 17 el problema con el que estamos lidiando ahorita es con el del ser judío la religión es uno de tantos detalles por los que detestamos a los judíos si es la lógica de una antisemita pero el problema es por ser judíos entonces pero no podemos dejar de ser judíos bueno es imposible ni vamos a dejar nuestra religión obvio obvio pero cómo podríamos evitar esto tendríamos que basarnos no se puede evitar no se puede evitar inevitable sí o sea punto seamos realistas me encantaría que se pudiera evitar no se puede evitar no en las condiciones actuales de la humanidad o sea cuando colonicemos Marte y las estrellas ya serán todos diferentes más de hecho estaba echándole cabeza el asunto y hasta hasta el socialismo igual en una se va a ser viable o sea pues una colonia en Marte por ejemplo o en Europa la luna de de Júpiter Júpiter planeta que cultivar sino que vas a tener que poner tu biombo y controlar todo ahí vas a tener que controlar el número de gente el número de bienes y repartirlos equitativamente entonces tal vez ahí o sea podemos decir que las tesis de Marx son literalmente marcianas o sea tal vez ahí funcionen pero bueno ahorita aquí 2021 5781 sorry ahorita no se puede evitar es una realidad objetiva con la que tenemos que estar lidiando todo el tiempo para bien y para mal ok ok a ver nada más también están preguntándose si podría repetir un poquito más sobre cómo fue la evolución de de o sea de los de los factores que hicieron el martirio dentro de los judíos primero fue patriótico después el religioso sí o sea el patriótico el patriótico estamos hablando de la etapa en la que se trataba de defender el territorio con los romanos se pierde el territorio y entonces el judío se convirtió en un pueblo en el exilio y lo que lo diferencia del resto de los romanos es su religión entonces esta nueva etapa desde que terminan las guerras contra los romanos hasta la edad media es en donde el factor predominante que va a generar las persecuciones y los mártires judíos es la cuestión religiosa y luego con el cambio que implica el proceso de secularización de la sociedad occidental y por eso recalqué esto nada más aplica en la sociedad occidental pero que empiece el proceso de secularización donde ya la religión no juega ese factor dominante entonces el prejuicio contra el judío llega a su nivel más abstracto y entonces ya no es por la religión nada más es por ser judío y eso viene pues que del siglo XVI más o menos en adelante alcanza su punto culminante en la Shoah los paradigmas de esta etapa continúan por supuesto o sea sigue el problema de por ser judío pero ahora hay una diferencia tenemos otra vez Israel entonces otra vez entra en juego el factor patriótico el factor de defender el territorio esas han sido digamos las cuatro grandes etapas en las que fue evolucionando la persecución contra los judíos y por lo tanto la conciencia o la idea que el judaísmo ha tenido sobre sus mártires bueno vean la charla ahí está todo ahí está explicado a detalle ok vamos a continuar la siguiente pregunta es existirá dentro de bueno dentro de todo esto dentro de la cuestión judía que hablaste del ser anti israelí a veces se han visto grupos ortodoxos como la Turekarta que están en contra del Estado Israel también en este punto se puede decir que la ortodoxia ha evolucionado muchísimo claro 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 o sea ya desde la fundación de Israel hay un contingente ortodoxo sionista y que de hecho lo que más llama la atención y que le resultaba desconcertante a muchos o ultra ortodoxos en 1948 era que el rabino que consideraban así como la máxima luminaria del mundo rabínico del mundo judío el rabino Itzhak Abraham HaKonkuk fuese un rabino sionista o sea el primer rabino jefe del Estado de Israel en la comunidad Shkenazin entonces o sea ya desde su principio hay una ortodoxia sionista o sea falso que la ortodoxia tenga que ser antisionista este es un cuentote inventado por mentes débiles y ahora entendiendo la postura de la ortodoxia en ese momento es comprensible o sea se acababa de salir de una catástrofe del holocausto muchas comunidades judías religiosas más allá de todo este constructo teológico es que no ha venido el mesías y cosas por el estilo simplemente veían la amenaza de los países árabes y veían en el proyecto israelí un suicidio o sea acabamos de salir de una masacre y ahora vamos a un suicidio o sea ellos veían así como que el colapso definitivo del judaísmo si eso salía mal y por eso se oponían es natural es decir había miedo un miedo a mi modo de ver perfectamente justificado miedo natural bueno ok empieza el proyecto israelí se derrota a los árabes en 48 y 49 se les vuelve a derrotar en 67 otra vez en 73 o sea todo se va traduciendo que se va consolidando naturalmente conforme se va consolidando va cambiando la postura de los grupos ortodoxos ¿por qué? porque por ejemplo un ortodoxo nacido en 1910 para 1948 tenía 38 años y tenía la experiencia de haber visto lo que fue la Shoah o sea natural que le diera miedo todo eso pero un ortodoxo nacido en 1950 o sea el hijo probablemente de este un ortodoxo nacido en 1950 aunque viniera del mismo grupo toda su vida nada más escuchó de cómo Israel le puso siempre el alto y tronó a los enemigos árabes es otra psicología entonces es otra lógica es otra perspectiva entonces obviamente esto ha hecho que los grupos ortodoxos y otros ortodoxos paulatinamente se vayan alineando por decirlo de esta manera con el proyecto sionista como tal y ahí tienes por ejemplo batallones que ya hay en el ejército de Israel de soldados Jaredin o que por ejemplo Javad Lubavitch un grupo ultraortodoxo un grupo jasídico desde hace ya varias décadas que empezó a mandar capellanes o sea rabinos para atender a los soldados aunque no fueran de Javad o sea porque les mando oigan les mandamos un rabino ¿no? ¿por qué no? entonces evidentemente ya había cambiado toda esta psicología entonces estás hablando de que aunque ahorita muchos grupos religiosos mantienen una postura muy crítica hacia el gobierno de Israel porque desde su perspectiva religiosa no les gusta que los gobernantes no sean tan religiosos ya no es una postura antisionista o anti israelí eso ha quedado se ha quedado reducido a grupúsculos literalmente Netura y Carta está lejísimos lejérrimos de ser un grupo judío importante a nivel numérico entonces son cada vez más reducidos los últimos bastiones ultra ortodoxos anti israelíes porque se han ido dando cuenta o sea han ido entendiendo que pues ya estaban como que en la lela o sea la idea esa idea que tenían era incorrecta ya lo han ido entendiendo lo han ido asimilando tal vez la gente que la tuvo probablemente no logró deshacerse de ella pero las nuevas generaciones que van haciendo en un mundo en donde ves que Israel pues no nada más sabe defenderse de sus enemigos sino es una potencia tecnológica o sea todo ese discurso de que el proyecto de Israel no funciona o sea como le haces para convencer a un judío que nazca o sea por ejemplo mi hija que tiene 17 años casi 18 o sea como la convences de que el proyecto israelí es un riesgo que puede significa que si fracasa significaría prácticamente la eliminación del judaísmo ella ella nació en 2003 o sea ya tiene otra información en la cabeza las grandes crisis del pueblo judío son del libro de historia pues lo que ella está acostumbrada a ver es un estado exitoso y exitoso en muchos sentidos más allá del conflicto entonces pues es obvio que con esos relevos generacionales cada vez vaya disminuyendo más la o el anti-israelismo de los sectores ultratomorcios ok y bueno la a ver tú ¿cuánta gente de Netura y Carta conoces en persona? espérame ¿tú cuánta gente de Netura y Carta conoces en persona? nadie o sea digo son poquititos tienes que irte a meter a un barrio muy específico de Jerusalén o a barrios muy específicos en Brooklyn para entrar en contacto con estos grupos o en Bélgica también hay varios grupos ortodoxos de esta línea pero afuera de eso no ahí son contados no creo que que vayan arriba de las mil personas no tengo idea no tengo idea cuántos sean pero supongo que sean mil dos pero son poquitos gracias ok a ver una duda los primeros cristianos se dice que o sea se dicen que fueron judíos los primeros cristianos y aunque no entran en esta en esta lista ¿cómo lo dice la palabra cita cita también se podría decir que fueron mártires? mira aquí el problema el problema es que la única narrativa son mártires cristianos bueno sí mártires cristianos los hay ok pero vamos quiero pensar que la pregunta es en relación a si fueron mártires judíos es correcto ok sí mártires cristianos bueno esa es su narrativa esa es su religión no me meto con eso el problema es que justamente nada más tenemos la narrativa cristiana y en la narrativa cristiana no existe ningún intento por identificar a los mártires cristianos y me estoy refiriendo al Nuevo Testamento o sea a la narrativa cristiana que se supone se genera en el periodo todavía judío de la iglesia primitiva ¿no? y ni siquiera ahí hay un intento por enfatizar la identidad de alguno de ellos como mártires de las causas judías al contrario y una cosa que sí es muy clara en el pensamiento paulino sobre todo en el pensamiento del apóstol Pablo bueno no sé si en el pensamiento del apóstol Pablo en las cartas paulinas porque nos han llegado editadas y reorganizadas entonces hay ahí un poco de mano de otros autores pero bueno en este corpus teológico que es de hecho la base teológica del Nuevo Testamento o sea sí se puede leer entre líneas una postura en la que se cuestiona el nacionalismo judío y en la que el apóstol Pablo parece decir que no es necesaria esa confrontación o sea vamos intuyendo que más bien es suicida esa confrontación con el imperio romano y que entonces en realidad hay que llevar la cosa en paz está allí en el epístolo de los romanos capítulos 13 y 14 cuando dice o sea lléguense la bien con las autoridades las autoridades están puestas por Dios para premiar al bueno y castigar al mal así lo dice explícito y lo dice y se lo dice a los romanos entonces se entiende que Pablo en ese sentido es enemigo ideológicamente hablando de su teoría política si le vamos a llamar así es enemigo de la idea de un levantamiento contra Roma y esto Pablo se supone lo escribe como 10-12 años antes del levantamiento contra Roma por ahí del año 54-56 o sea ya cuando la efervescencia nacionalista judía está muy prendida entonces la propia narrativa del nuevo testamento no intenta ubicar a los cristianos como mártires o como gente que esté apoyando estas causas judías recuérdese que estamos en la etapa de las causas patrióticas más adelante se va a construir toda esta narrativa que la refieren algunas fuentes judías y la refieren algunas fuentes cristianas pero que son muy tardías y que entonces en realidad no es tan fácil demostrar que la cosa sea así de simple pero la idea generalizada que tienen los historiadores y los especialistas es que lo que marcó la ruptura definitiva por parte del judaísmo hacia los grupos cristianos aunque fueran judíos es que no se involucraron en las guerras libertarias judías en las guerras contra Roma y sobre todo en la rebelión de Barcoja que la lógica dicen sería que los cristianos no podían luchar por un mesías como Barcoja porque ellos querían de moto ok tengo mis dudas sobre esta versión porque en realidad las fuentes documentales no creo que nos permitan rearmar de un modo tan preciso esto pero sí hay una lógica o sea efectivamente hay una lógica y una cosa segura a inicios del siglo II o sea fíjate ya tan pronto como el año 110 el cristianismo ya es mayoritariamente gentil y completamente desapegado al judaísmo o sea les mencioné hace rato Ignacio de Antioquía que es un obispo que escribe una serie de cartitas a diferentes iglesias epístolas chiquitas son muy breves pueden buscarlas en internet las epístolas de Ignacio de Antioquía y donde ya su postura es muy antijudía muy antijudía o sea se nota que ya es un cristiano completamente desapegado de lo judío y estamos hablando de un cristiano que fue martirizado durante la persecución de Trajano por ahí del año 114 115 pero que ya era anciano es decir una persona que habría nacido más o menos hacia el año 50 por ahí así entonces estamos hablando de que es un cristiano de una etapa muy primitiva y ya muy desapegado al judaísmo entonces esto al final de cuentas refleja que el mártir cristiano ya tiene una personalidad muy propia y no se mezcla no se confunde con el mártir judío entonces me resulta muy difícil imaginar que las comunidades judío cristianas participaran activamente en los grandes movimientos bélicos judíos de la época y entonces entre ellos también hubieran mártires judíos no lo creo honestamente no hay evidencia para sustentarlo la lógica de la evidencia colateral que nos habla de otras cosas pero que nos permite armar una imagen a mi gusto no da para llegar a esa idea muy diferente el único caso que si sería diferente en este sentido sería Jesús de Nazaret digo tampoco es alguien de que se tenga mucha información histórica estrictamente hablando pero bueno una cosa que se da por sentado es el punto que nadie duda nadie pone en tele de juicio es que murió crucificado y la crucifixión era una pena que los romanos solamente imponían a quienes consideraban un peligro para Roma entonces por esa situación tal como se vivió prácticamente toda la gente judía que fue crucificada y pues esto por lógica incluiría Jesús de Nazaret toda la gente judía que fue crucificada automáticamente tiene que ser considerados mártires patriotas o sea gente que cada quien por la razón que fuese o sea algunos los agarraron traficando alimentos para los rebeldes a otros los agarraron financiándolos a otros los agarraron en combate yo que sé por la razón que fuese o sea se le consideró Roma lo consideró un subversivo contra el imperio romano y por eso crucificaron a miles miles y miles y miles bueno entre ellos Jesús en ese sentido él como gente crucificada sí puede ser considerado era un gran sabio era un taumaturgo era un místico era un rabino o sea hay cualquier cantidad de hipótesis bueno independientemente de cuál hipótesis te guste más o te convenza más la única que es evidente se deduce derechito directa del hecho aceptado de que murió en una cruz es que fue un mártir mártir judío él sí ok bueno ya no hay más preguntas dentro de de los comentarios no sé si quieres agregar no yo no también tú hay una más pero los primeros mártires cristianos sí pero los primeros mártires cristianos que seguían a Jesús de Nazaret Esteban Santiago Jacobo los primeros mártires bueno obviamente aquí creo que bueno una cosa creo que acá les sería más fácil como plantear desde cuándo ya no se consideran mártires judíos o sea qué es lo que hace esta transición no no espérame es que a ver que hay que hay que a ver se los voy a decir desde la perspectiva de la crítica textual el problema que tenemos con Hechos de los Apóstoles que es el libro en donde empieza este relato es que es un libro muy tardío y eso lo sabemos porque está perfectamente detectada detectadas las fuentes documentales de las que se nutre el autor de Hechos de los Apóstoles está redactado como si lo estuviera escribiendo un testigo presencial que está viviendo en tiempo real digamos los avatares de la vida del apóstol Pablo en su última fase hasta su llegada a Roma entonces los apologetas fundamentalistas siempre dicen no 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 es que como ya no se menciona la muerte de Pablo entonces tuvo que ser escrito antes del año 62 a ver eso se llama artificio literario y lo puede escribir así cualquiera o sea la crítica textual va a un análisis más a fondo entonces aquí por ejemplo uno fundamental es que es muy evidente que el autor de Hechos de los Apóstoles utilizó el libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo un libro que se escribió en el año 93 entonces y aparte lo utilizó un poco mal o sea no se acordaba bien de los datos y lo revolvió pero entonces por ese tipo de detalles sabemos que Hechos de los Apóstoles se escribe alrededor del año 100 o del año 110 entonces no es una crónica histórica de primera mano es una crónica en la que está involucrada la visión que ya tiene un cristiano del siglo II y que está pensando en términos de la iglesia del siglo II por eso en muchos detalles la iglesia que este autor que el autor de Hechos de los Apóstoles la iglesia que retrata que se supone que es en los años 30 en realidad es una iglesia con características del siglo II y la principal característica es la separación que ya tiene del judaísmo o sea en términos históricos todos los historiadores que se han metido con este tema coinciden en que esos primeros o sea Jesús y sus seguidores inmediatos debieron estar absolutamente inmersos en la vida judía de su tiempo o sea sin siquiera ocurrírseles la idea de que estaban empezando algo diferente pero ni por error en Hechos de los Apóstoles esa idea ya existe ¿por qué? porque es la idea del autor no la idea de los personajes originales entonces cuando vamos a analizar por ejemplo en este caso el martirio de Esteban que es el que está detallado el de Jacobo no, nada más se menciona que lo mataron a espada y ya pero el capítulo creo que es el 8 ahí sí está detallado todo el proceso que se le sigue a Esteban es la narrativa de un martir cristiano no tiene nada de judío ese martirio es decir no está inmerso en un problema con los romanos un problema nacionalista un problema de defensa del territorio un asunto patriótico es un asunto de que Esteban en resumidas cuentas lo apedrean porque cree en Jesús y hace enojar a los líderes judíos es decir es un martirio netamente cristiano lo repito es una idea que en realidad no corresponde a los años 30's del siglo I y es una idea ya más propia o sea se ve que ya hay como antecedente que quien escribió eso ya tiene un antecedente del bagaje cultural cristiano del siglo II de inicios del siglo II y de finales del siglo I entonces en este sentido es una narrativa que estrictamente hablando no se le puede considerar histórica o sea no sabemos si existió un mártir como Esteban lo que sabemos es que hay un relato pero que este relato es muy posterior y que ya evidencia ideas tardías ideas muy evolucionadas que son imposibles en la época en la que esto sucedió y que bueno que eso es lo más lógico en la antigüedad porque los autores antiguos no eran historiadores aparte de Tucídides el único historiador antiguo que desarrolló criterios muy similares en arcaico pero muy similares a los criterios modernos del historiador no hay verdaderos historiadores o sea todos los historiadores como Herodoto Flavio Josefo incluso todo el tiempo están navegando en el pensamiento mágico entonces dan por sentadas como hechos históricos muchas ideas que en realidad eran mitológicas era lo normal en la época entonces este es el problema que tenemos a la hora de tomar hechos de los apóstoles como fuente documental o sea es una narrativa construida por un cristiano y no necesariamente o sea la escribe un autor obviamente pero no creo que hayan sido ideas propias o sea está proyectando las ideas de su comunidad y de una etapa muy posterior a la que realmente narra y en la que ya están involucradas ideas de bueno de lo que en nuestra calendarización ya les llamamos del siglo II entonces es demasiado difícil si no es que imposible contestar la pregunta en términos históricos estrictos pero lo que sí se puede decir es que el martirio de Esteban que es el que ya está plenamente detallado en hechos de los apóstoles es un martirio cristiano es un martirio con las características de los martirios cristianos del siglo II de la persecución de tiempo bueno de finales del siglo I desde Domiciano luego Trajano entonces se sale completamente de cualquier posible relación con el tema de los mártires judíos excelente pues con esto vamos a terminar la transmisión muchísimas gracias a todos por estar acá presentes con nosotros gracias Irving recuerden que si tienen alguna otra pregunta pueden hacernos la por inbox que no tengan nada que ver con la transmisión e intentaremos responderlo lo antes posible de cualquier forma ya saben que si quieren encontrar este programa lo pueden encontrar en Enlace Judío y pues ahí están todos los demás programas de Irving también así que señores y señores muchísimas gracias gracias Irving gracias Enlace Judío por la oportunidad y pues nos vemos el próximo martes con Irving y conmigo nos vemos mañana en la noche para lectura de Salmo y el viernes para una plática interesante nos vemos la próxima semana cuídense mucho aquí los esperamos nos vemos bye bye